Pues hola amigos de YouTube, así es como están después de unos días del filtro lavado y eso de no lavar el filtro con agua y jabón, como que para mí es un mito, algo que no no tiene sentido, pues los peces siguen tranquilos, ahí está el terror verde, ahí están los ciclidos convictos y pues no ha pasado nada más en el acuario, más que lo único que podemos ver es que oxigena más el filtro de cascada. Nos podemos dar cuenta que al fondo ya no está el Oscar que teníamos guardado ahí, lo tuvimos que mover a la pecera de los tiburones para que no estuviera encerrado y ponerle una bomba para el oxígeno. Pues ahí están nuestros amiguitos los convictos, se esconden atrás de la piedra. Nuestro amigo el terror verde se esconde y hay veces que no lo podemos ver. como ven en este momento el calentador está pues calentando, como ya es de noche baja la temperatura y pues se prende automáticamente, pero esto es solamente unos minutos en lo que calienta y deja la temperatura exacta para los ciclidos. Pues así es amigos, no pasa nada con los peces, porque muchos pudieran comentar como lo he visto en otros videos, que está mal y que eso no se hace. Pero pues esta es la forma en la que nosotros lavamos nuestros peces. Bueno, los accesorios de nuestros peces. Siempre lo hemos hecho así y siempre nos ha funcionado. Claro que a las esponjas y a nada de eso se le echa jabón, pues para que no lo absorba y no quede resuidos de ellos en ellas, porque entonces sí les haría daño. Y todo lo demás lo lavo con jabón, pero al enjuagarlo lo enjuago bien para que no quede nada. Lo único que pasó fue que la bomba oxigena más, tira más agua. Pues ahí está, amiguitos. Corre más el agua. Y al mover más agua, pues entra mejor. Como podemos ver, el agua está transparente, de arriba abajo, de lado a lado. Todo bien. No hay nada que corregir. Pues así es como se ve el día de hoy la pecera y los peces, amigos. El día de mañana grabaremos la pecera de los tiburones para ver cómo se encuentran. Y les daremos algo de comer. Tengan buenas noches. Suscríbanse. Compartan. Denle like. Su manita arriba. Acuérdense. Y comenten. Es muy importante esos comentarios. Hasta la próxima. Esto fue un capítulo más de Peces y Acuarios ARC. Y aquí. Y aquí. ¡Gracias!